A los pensamientos presenta Y a propósito Malos pensamientos presenta Del fútbol Malos pensamientos presenta Es el momento baboso para que los manchas levanten el volumen Y los bolsos banquemos Malos pensamientos presenta A ver El momento baboso Si los resultados deportivos le favorecieron Y siente la necesidad de babosear Este es el momento El momento baboso Disfrútelo Mientras otros muerden el polvo de la derrota Baboso Baboso Hola Peti, ¿qué tal? El otro día te pregunté el lunes pasado ¿Qué le pasaba a ese señor que gritaba gol y gol y gol Y seguía gritando este domingo de vuelta? Pero no le dije que terminara Que cuando terminara el partido Gritara Cuando juega Peñarol Tiene que esperar hasta el último segundo Porque siempre ganamos los Peñarol Por favor Sigan sufriendo Ya les dije Sin el pan y sin la torta Baboso Ay, 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 ¿qué pasó? ¿Y qué volvió a pasar? ¿Qué pasó? Ay, te comiste la pastilla nacional Pero Y mal agoso por el presidente nacional Que no quiso postergar el clásico una semanita Sí Como teníamos jugadores lesionados Dijo, está, este es el changüí Llegamos de comer Pero no Termino comiendo Termino comiendo otra vez Peñarol Peñarol Baboso Bueno Bolsito Sí Qué amargura debe ser el día de hoy para vos, ¿eh? Qué frustración Ojalá que el cacique siga Por favor Por favor Vamos Peñarol Carajo 52 Ambozo Vamos a cambiar el reglamento Para el año que viene Peñarol va a arrancar con 20 puntos menos A ver si ganan algo Ambozo Escúchame, Lavandina ¿Por qué le haces gole a los cuadros chicos, nada más? Aparte estás mal asesorado, Lavandina Tu representante Te hace firmar con el cuadro que siempre sale segundo acá Igual te felicito, eh Ganaste el campeonato de codazo Si tenés más codazos que gole ¿Por qué no vas a jugar a patronato, Lavandina? Andás a jugar a patronato Y ya de paso llevaste a fusible Así pasa un poco de vergüenza ya Porque acá está más quemado que el Puma Rodríguez Ambozo Ay, ya Pero veo Pa, pa, pa ¿Qué? Cha, cha, cha Una cosa ¿Qué? Esta historia se repite otra vez Bueno Se volvió ¿Qué pasó, Pepi? No sé ¿Otro año lo mismo? Ay, por favor Pará, pará, pará Sacale una foto No Se va para el parque Corre No sé qué Ambozo Buenas tardes, Pepi Felicitaciones Muchas gracias Como ser un caballero Y bancársela en forma estoica Ahora, los hinchas de Peñarol Estamos haciendo una juntada de firmas Para que el cacique no se vaya Fíjese que van cinco clásicos Pero los peñarol no se empate La verdad que Tengo que estar tomando mate con los indios No me dejó de jugar el cacique Pero bueno Eso cosa era vida Y en cuanto al tema de los errores arbitrales Tengan en cuenta, muchachos Sí Por ejemplo El año que salieron campeones con Carrasco De este editor técnico Sí En el clásico Le cobraron un gol en Orsa y al Borro García Y le anularon un gol ilícito A Stoyanov Y el último clásico tan recordado Aquel del golazo de Rejoa Que fue un golazo No tiene culpa el chino Le cobraron un foul A la hormiga A Rejoa Que no existió Y aparte fue la llevada de la manita De Papelito Fernández O sea que Si van a reivindicar una Reivindiquen todas Pues si no De un lado solo no vale Un abrazo, Peti Abrazo Sigan participando Que lo van a lograr Abrazo ¿Qué le pasó a la vallinita? ¿Qué pasó? No pudo ganar ¿Qué pasó? Aboso Nacionales Tricolores Bolsilludos Bozos Pueblo Sos amor Sos esperanza Y estás siempre Dentro de mi corazón Arriba el bolso Aboso Muy bien Hola, Peti Te avisé el otro día Que lo peor está por venir Estás en vivo, ¿no? Estás en vivo Estás dolorido Te entiendo Bueno Dejen de llorar Tricolores No llores más ¿De qué cerré? Mirálo el campeón Mi campeón uruguayo Bolsillo No llores más Aboso ¿Qué se ríe? Hola La gallina quedó pública, ¿eh? Escuchala Aboso ¿Qué tiene una mascota? Estoy preocupada por vos La verdad Te llamo para ver si necesitas Algunos masajitos Para bajar el estrés La verdad me preocupa Soñaste todo el año Y nada te salió Soñaste con el clausura No te salió Soñaste con la anual No te salió Ay, soñaste con la sudamericana No te salió No te salió nada Con Medina y Aguiar No te sale nada Ay, Peti ¿Querés que te ayude? No Bueno, la vida es así Peñarol, Peñarol ¿Querés ser el campeón? Tenés que ser hincha de Peñarol Dale, campeón Dale, campeón Hola, Peti Hola Hola, Peti Hola Hay una fiesta Coldplay ¿Eh? En la calle No sé Porque estoy viendo Que hay mucha gente Vestida de muerto ¿Eh? ¿Qué pasó, Peti? A vos Bolso, bolso, compadre La cosa está que arde Bolso, bolso, compadre La cosa está que arde Si querés dar la vuelta Esta hinchada te invita Te compra un boleto Para la calecita Una vuelta cortita Peñarol, Peñarol A vos ¿Por qué será Que somos lo más grande que hay? Nos copian Pero no van a igualar Bueno Cantaban toda la vida Mucho huevo y corazón Esta es la banda De glorioso Peñarol 52, 52 Qué grande mi cebolla Dale, campeón Dale, campeón Dale, campeón Dale, campeón Peñarol, peñarol A vos Hola, Peti ¿Tienes acá el carbonero loco? Sí, qué tal Tengo una canción para vos A ver, dale Ya nació mal Dale, va Dale, dale Hola, hola Nacieron Hijo nuestro Hijo nuestro Bolívaro, Bolívaro ¿Qué es bozo? Sí, Peñarol Una preguntita ¿Sabes cuál es la diferencia Entre la tribuna olímpica Y un minuto? No En un minuto hay 60 segundos Y en la tribuna olímpica Parte nacional También hay 60 segundos Sabemos campeones, Peti Hoy es malo Pará No entendí ¿Cómo? Pero no No entiendo Un preguntito ¿Sabes cuál es la diferencia Entre la tribuna olímpica Y un minuto? Sí En un minuto hay 60 segundos 60 segundos Y la tribuna olímpica Parte nacional También hay 60 segundos 60 segundos Sabemos campeones, Peti Pero ¿por qué lo dice? ¿Por qué todos tenían reloj? No ¿Es por el reloj? ¿Por la hora? ¿Qué hora? No entiendo Segundo Ah, ahora entiendo Segundo Ay, qué bueno Nos vamos a la pausa El sorteo lo hacemos luego de la pausa Pero ya no hay más tiempo Y se viene la mano Mano Ya Al 101 a 9